Si te preguntas quién tiene la culpa Tus celos enfermizos con tu ego se juntan Si un hombre me da like en una foto te insulta Pidiendo que la aburrís y provoque mi culpa ¿Y qué? Perdón si llegaste a creer Que yo te iba a pertenecer No, no Yo nunca fui tuya, bebé Sabes que no me hace falta na' Absolutamente na' Hawaii de vacaciones Feliz por mi Feliz por mi